Todos hemos sido jóvenes a una vez, ¿verdad? Pues no, no es verdad. El concepto de juventud como una etapa biológica en la vida humana sí que lleva existiendo desde el mundo mundo, pero no así el concepto social de una etapa diferenciada, distinta de la niñez y del mundo adulto. Y eso es algo, el origen de ese concepto de juventud, es algo que John Savage explora en este magnífico libro, en Dimex. En una época actual obsesionada por la juventud, que cada vez empieza antes y acaba más tarde, ¿verdad? Quiere envejecer, todos queremos ser siempre jóvenes, es un tema fundamental y que ha condicionado toda la cultura contemporánea. Si bien se pensaba que el concepto de juventud era algo realiente reciente, la mitad del siglo XX, Savage demuestra que no, que sus raíces estaban bastante antes, en finales del XIX y en la primera mitad del siglo XX. Y lo hace con este libro magnífico, en el que articula de Quenebra un montón de testimonios diferentes y además bucea en fuentes muy distintas, prensa, literatura, novelas, cine incluso, porque el concepto de la explosión de la juventud coincide con la explosión del cine, pero también sociología, anuncios, música, la música también como elemento de auto-identificador y autorreferencial del mundo joven. Y así, Savage nos explica cómo desde el mundo joven se tratan de crear realidades alternativas frente al mundo adulto como una forma de auto-identificación y de enunciación de una identidad propia, pero al mismo tiempo nos explica cómo desde ese mismo mundo adulto se intenta encaufar esta rebeldía juvenil. Y con fenómenos, por ejemplo, tan conocidos como el uso de los totalitarismos de la juventud, ¿no? El libro del fascismo es Giovinetza, no es malde. El libro está lleno de historias, de miles de historias, emocionantes, tristes, emotivas, pero que nos explica de una manera magistral el germen y el origen de ese fenómeno que hoy por hoy permea de manera absoluta el mundo contemporáneo como es la juventud. Una obra seminal y una obra fundamental.